bienvenidos y vamos a continuar con resident evil 4 remake y lo estamos jugando en dificultad hardcore buen motivo para dejarte ahora mismo un like compartir el vídeo darle al botón de gracias hacerte miembro todo lo que tú quieras lo puedes hacer para ayudar a este pequeño y humilde canal a crecer vale vamos a continuar y vuelvo insisto empezamos los episodios en el menú principal por si hubiese algún tipo de cinemática y no la queramos perder así que bueno hay un diálogo vale eso es mentira en el resident evil 4 original nos decía que era un policía que trabajó en madrid vale concretamente así que puede ser mentira o puede ser que en el 4 original nos soltase esa mentira para que pensemos que somos panas o que es pana que diga vale pues les continuó boys por aquí ya no me he perdido mucho lo dejamos a las puertas del capítulo 4 así que no sé muy bien lo que había que hacer sé que había que liberar al perrito spoiler pero dónde estaba el perrito vale hemos abierto la puerta del perrito estaba por aquí detrás se le escucha sufrir youtube que no es un perro es un lobo o sea welcome to spain pobrecito está bien hecho voy con cuidado chico se ha de espana vale aquí no hay nada colgando hay que mirar más el mapa cierto es porque nos hemos dejado un montón de tesoros bueno vaya metedura de pata no literal por suerte no nos quitan vida esa es la única suerte vale y ahora con la llave está podríamos abrir esta puerta no tenemos dos llaves pequeñas donde introducirlas no lo sé lo que sí que sé es que hay que guardarse las gemas amarillas para más adelante de hecho aquí no había una víbora no me acuerdo las gemas amarillas habría que colocarlas en objetos más caros no veo una mierda y seguro que vosotros tampoco a ver voy a cargar esto que creo que se venían las transformaciones ya no de los enemigos era más adelante era más adelante puede ser yo es que voy cagado porque no me acuerdo de lo que me acuerdo lo hemos jugado perfecto o sea hemos ahorrado curaciones no se ha salido todo bien vale vuelta al pueblo aquí podríamos abrir el cajón cerrado y aquí todavía no tenemos la llave lo que sí que podemos hacer hasta cerrado que cabrones han puesto hay un carro aposta para que sí o sí tengas que pasar por la cinemática o de puta pensaba que ya venían los lobos recordáis de los pinches lobos a la hora abrimos esto por los sigis brújula antigua where are you going leon estoy buscando un policia joder soy tan gil que me como las trampas y fijaros que la he visto antes y la he esquivado pero nada tengo que meter la pata literalmente o no se está jodiendo el edificio por cierto le he subido un poquito el beat rate ostras ya vienen los perros le he subido un poquito el beat rate a las grabaciones porque he visto que en youtube se ve un pelín pocho a ver estos ya son fijotadas nivel máximo pero me gustaría que se vea un poco mejor así que voy a probar sé que youtube tiene un límite de 9000 de beat rate por vídeo de 1080 entonces no debería comerme tanto la cabeza oye bullying de perros me han arrinconado aquí pues nada primera muerte del juego y han sido unos putos perros de mierda así que lo he dicho vamos a probar así con 5000 más de beat rate que debería ser más que suficiente para 1080 hay mucha gente que dice ponle el beat rate en todo lo que puedas tú aunque pese el vídeo 90 gigas se va a ver mejor no mentira porque por mucho que pese el vídeo y por muy buena calidad que lo grabes cuando lo subes a youtube youtube te pone un límite y el límite es x si pasa de x te lo reduce a sx buena explicación esa yo lo estoy viendo perfecto si no tengo el pito duro es porque tengo un respeto a mi comunidad me voy a meter aquí quita perro hijo de puta no vale igual si me atrinchero aquí puedo matar a los perros ¿no? en plan hello i am leon kennedy where are you going leon doggies pitas pitas ¿dónde están? pirulais ¿estás aquí? casa a ver en hardcore y en dificultades altas hay que jugar así la otra opción es que te den por el siempre sucio vale un perro menos espero que no se cuelen los perros aquí hay filetes deberían venir a por su filete ¿no? ahí viene vale dos perros muertos ¿cuántos había? cuatro o cinco ¿no? una barbaridad hubo ah cabrón estaba campeando ahí en la esquina toma esa te la llevas por listo y el otro se pira vale menos mal seguro que se iba a transformar madre mía la madera ¿no? ah se había pillado aquí el perro estaría guay no hay nada por aquí nuevo en plan alguna cajita pues nada vamos por aquí y ahora sí que recuerdo que había zombies aquí ¿no? detrás de esta puerta venga hombre dos tiros en la cabeza y no se stunea eso es lo que me revienta del remake en el original si matabas o sea si disparabas a un zombie da igual la dificultad se stuneaba se quejaba tú le disparabas en la pierna y decía ah mi pierna ¿sabes? vale otra vez puedo hacer la técnica de la ventana si ¿where are you going Leon? ha caído a plomo pero se va a transformar nada lo que no sé si dispararle en la cabeza o en el cuello ¿cuál es el punto débil? la cabeza porque yo presupongo que la cabeza ya no es consciente ya lo que controla es el bicho y el bicho es lo que se asoma lo que se asoma por el cuello ¿no? a ver eso es lo que quiero pensar ¿os acordáis que también descubrimos estos estos pozos que nos podíamos meter en dichos pozos dirás que no había un montón de munición vale este igual si nos interesa vender aquí había un montón de de barriles de estos amarillos con cosas no te las marca en el mapa y aquí había otros dos solo dinero tristemente a ver lo que te dropean los barriles es RNG o sea es random o tiene un sentido no lo sé y como no lo sé podríamos salir por aquí pero es tontería porque te lleva a un sitio donde ya hemos estado pero bueno interesante de saber en la demo justo en esta en este pozo estaba la TMP la metralleta era como algo oculto que estaba ahí y si la quería descubrir tenías que descubrir el pozo y era para probarla en la demo estaría guay que nos la den aquí también pero no aquí hay que pasar por caja y esto se veía que flipas de hecho se ve que flipas menos mal que ha sido rápido víbora tenemos una de 4 había que venderle 4 al buhonero por eso la matamos y la pillamos cartucho de escopeta esto es casi que flipas en hardcore por eso cada vez que tenemos suficiente pólvora que no es poca la que piden que es 12 pues hacemos munición de escopeta porque de pistola nos dan con el con el talismán ese amuleto o lo que sea vale ahí está un cuadro de Lord Settler nos recuerda un poco a los estos del God of War a los altares no sé si llamarlo altar o que le eches y esto es el cadáver de un gigante el gigante que vamos a ver más tarde que es un troll gigante feo el pobrecico y le tenemos que dar matarle no hay nada más y me dejo una hierba no me jodas no me dejo una hierba yo no me dejo una hierba en este juego vamos me he ido por el otro lado que no es la hierba esa me la llevo me la fumo me lo que sea pero dejarla ahí no es una opción y fijaros como hemos pasado por aquí aquí está menos mal chaval las curaciones son importantísimas en dificultades altas un montón de simbolismos de la secta hay que nos vende el buhonero tenemos un montón de pasta bueno 10.000 que podemos comprar la TMP sin espacio podemos aprender la la receta de cómo hacer cegadoras mejorar que podemos mejorar mejorar nada reparar el cuchillo esto sí y vender que podemos vender tenemos el collar este 5.000 vamos a pillar la misión que era esta de aquí víboras vende tres víboras una vez pillamos la misión esperemos que cuente vale 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 en principio así y vamos a ir poniendo las joyitas al colgante este aunque no tenemos no tenemos muchas donde era donde se miraba lo del tier de ventas incrustar gemas no se puede ver en ningún lado los precios vale pues digamos que pongo esta digamos que pongo esta y digamos que pongo esta por ahora bonificación tres colores 1,3 bueno por ahora lo dejo así si encuentro una morada se la pongo y lo vendo y aquí que había más lore el tema de los dardos no me interesa la pistola esa lanza dardos es una mierda es como la ballesta del residente vilco de verónica pero lo bueno que tenía la ballesta del co de verónica es que le puedes meter toda la munición y no tienes que llevarla por separado ¿sabes? eso me he dado cuenta solo munición de rifle mierda me he perdido los cuervos soy Gil los cuervos hay que matarlos y aquí había una señora escondida ¿no? hola toma y ya imagino que estáis detrás de mi pero ¿qué le puedo hacer? munición de pistola toma eso te pasa por ponerte demasiado cerca vale muertísimos todos esto lo podemos hacer a cuchillo lo hicimos la otra vez de pura chiripa y lo que no sé si hay medallones azules en esta zona en el original empezaba aquí el tema y había un tesoro también que estaba en un árbol de estos pero ahora no lo veo y me jode ahí está bueno si le das mejor una esmeralda una esmeralda poca broma vale ese cuervo no se me escapa que son importantísimos los cuervos te pueden dar pólvora diréis wow pólvora eso es una mierda bueno una mierda será en dificultad normal pero en hardcore nos hace falta fuck it oh baby eagle anillo con gema roja under one out por aquí no podemos ir ¿no? si está cerrado está cerrado habrá que entrar por aquí pero no sin antes pillar todo lo que podamos de esta zona hay un cofre un chest horquilla elegante eso se vende y por aquí nada más ¿no? hay un tesoro dentro de la iglesia pero en la iglesia ya deberíamos tener la llave esa ¿puede ser? bien vale diamante amarillo eso está bien aquí podríamos echar un safe una extraña mañana no sé qué es que faltan letras en la cueva al otro lado del lago una llave una llave que será que será la maldita clave una foto de Ashley vamos a bailar aquí vuelvo insisto la duración de los episodios dependerá de de la duración de los mismos ¿vale? de los capítulos si el capítulo 3 es más largo que el 1 y el 2 pues es lo que hay oye ¿por qué no bajas Leon? aquí no se ve una mierda y vosotros tampoco vale opción abrir esto en plan atajo vale bien aprendido ahí del Dark Souls mira aquí había como un montón de enemigos ¿no? no lo sé sí a ver señor toma el fucking face no voy a reventar el barril porque quiero que se acumulen más más zombies bueno igual ahí ya era suficiente no había uno que empezaba a tirar petardos esos te pueden carglear si tienes puntería y le das al petardo a ver señor toma es el puto pazos toma oye ocho balas esto ya se está poniendo feo vale menos mal el Leon está atento vale munición de pistola eso es justo lo que necesitaba open the the pocket es pocket ¿no? en inglés no seguramente no segunda víbora toma bueno dos víboras de tres no está mal vamos a ver cómo vamos con el tema de la munición ya tenemos ahí mucha munición o sea muchos recursos que se llama vamos a crear de esto y con esto que puedo crear munición de rifle tenemos once balas de rifle no hace falta ¿no? por ahora hago munición de pistola yo creo que sí por una vez que hagamos munición de pistola no va a pasar nada aunque es mejor de escopeta cierto es por cierto vuelvo insisto llevamos la pistola sin mejorar nada les preguntaréis ¿por qué? porque hay una pistola que es mejor y nos la van a dar más tarde ¿cómo que puedo con vosotros? obvio a ver tú alis magnes ahí va el que ostras tú tienes mucha mala fe ¿no? y si estas han venido por detrás las cabronas bueno bueno si vamos despacito y con buena letra no debería ser muy difícil esta zona aquí no me acuerdo cómo era el chiste podríamos saltar por ahí eso lo voy a romper ya no sé dónde caerá ni me importa pero si me lo encuentro más tarde ya está tirado vale ¿será por acá? no por acá hemos estado por aquí bueno los juegos están molando muchísimo lástima que estemos rejugando partes que ya hemos jugado y no es la primera vez o sea no es mi primera reacción ¿no? al sitio pero aún así no me disgusta a ver señores bueno pues si me avisas si me avisas yo te doy eso ha sido un buen aplastenduken aplastenduken es la patada de río ¿vale? para todo aquel que sea nuevo en el canal y no se sepa el lore eso es un aplastenduken que sí que es en japonés seratatsumaki sempu no sé qué pero en español dice aplastenduken y es un hecho no me lo puede rebatir porque lo que se escucha es eso literal vale pesetas nos están dando pocas pesetas en mi opinión para estar en hardcore digo vale opción opción 1 por aquí está más cerrado el chichi de una monja única opción viable por acá y acá aquí es donde el gigante no creo hay cuervos claro como está de noche y os oscuro pues no los veo y esto es un martillo un martillo gigante podría alguien destruirlo eso no medallones azules no otra vez vale pajaritos un perro lo he hecho bien o sea aquí venían más perros lo he hecho bien en el sentido de no asomarme del todo para que no me atosiguen todos los perros a la vez soy buenísimo chaval igual no tanto pero como ya nos pasó en el directo pues ahora me los veo venir y podemos sortear un poco los peligros hasta cierto punto porque luego ya sabéis que el partido de capítulo 4 no se nada y nos pueden dar la de Dios de hecho nos van a dar la de Dios o sea episodios cortos serán los primeros el resto nos van a dar por todos lados vamos a morir vamos a tener que repetir 80 veces y va a pasar lo que me pasó ayer en la en la oliva oleada esa del pueblo que estuve ahí una hora literal y tuve que decir vale basta porque has grabado unas hecho directo de 3 horas más luego esto pues normal que no estés al 100% aquí huele a buhonero buhonero oh galería de tiro no eso no lo voy a hacer por lo menos o si vamos a intentar pillar un un tercer amuleto porque aquí abajo que yo sepa había una máquina de gachapón pillabas unas cuantas monedas destruye a los piratas se ve bonito vale vamos a empezar con la primera a ver si me acuerdo de como es te dan como una especie de moneditas que al meter 3 pues te puede tocar un amuleto bueno o puede tocarte una puta mierda primero los medallones lo he hecho bien vale y ahora esa era vale aquí el problema es que el último salió a tofollado cagué me ha faltado uno ficha de oro que me han dado un montón bueno ha faltado pues eso el 100% tengo para una tirada de gachapón como es hacia el zoom ahí a ver ahí en todos los huevos no soy malísimo esto carga de una en una a ver dos por uno double kill double kill cierto full focus pero no da tiempo para disparar a que rango a bueno me dan dos de estas de plata bueno sudando punto com yo creo que con esto ya podemos hacer alguna tirada por lo menos de las de plata y un par podemos hacer aumenta el extra de munición de pistola creada un 15% una mierda aumenta la salud restaurada por hierbas verdes un 10% esto igual se está bien por si no tengo otra cosa eso donde se equipaba en la máquina de escribir no no hemos hecho mucho pero bueno igual si te tiras ahí un rato sacando todo el rango S con todas las calaveras y todo pues algún gachapón de esos buenos te caerá lanzapepos ya está disponible vale dice que vendamos cosas que no querramos o queramos pieza hexagonal eso ya sabemos donde se pone que es fuera buen trabajo vamos a vender la víbora esto y esto eso para empezar mejorar el cuchillo lo reparamos no vende el maletino ya se lo compré debería comprar la TMP es que no tengo espacio luego me jodería mucho no tener espacio por tener muchas armas el mapa del pueblo me lo llevo esta tiene que ser buena poder perforador loco no voy a mejorar nada mejoraría el rifle cuando esté el otro rifle pero es que claro hasta entonces vamos a estar sufriendo cosa mala capítulo 3 y a nivel curiosidad el otro muñeco que rompimos estaba aquí fue el segundo y ya no ha vuelto a ver muñecos el caso es que dicen que suena en plan tú ese muñeco le oye le escuchas le digo ah pues yo no escucho una mierda igual es porque tengo el volumen bajo porque ya sabéis que si me pongo el volumen muy alto del juego no me escucho a mi mismo y entonces pasa la de te me lengua la traba y no queremos eso lo intento evitar pero bueno lo que tiene dislexia la tiene ya para siempre lo que me pasa mucho es que intento decir muchas cosas en poco tiempo en plan antes de empezar a grabar digo tengo que contarles esto tengo que contarles esto otro y al final pues intento decir todo a la vez y el cerebro hace error no computo where are you going Leon buena pregunta vemos esto aunque ya lo vimos esto también está en el original pero te lo puedes saltar igual que en este ese es el policía el segundo policía y pues el pobrecillo acaba así y en los comentarios estaréis en plan pues cualquier día en Colombia cualquier día en Perú cualquier día en México o en El Salvador no en El Salvador no donde era en Ecuador que entraron unos locos hacia un puerto unos narcos de esos y empezaron ahí a matar gente de porque si he dejado combustible para la lancha en el mismo sitio en el que guardamos el del generador dentro de la planta del procesamiento de la piscifactoría coger solo lo que os haga falta igual me he inventado la última frase puede ser vale nosotros disparamos no se que desde no se donde y ese tesoro me lo quiero encontrar aquí había zombies ¿no? bueno zombies señores controlados por otro señor con cierta descomposición esto es lo que nos interesa los medallones azules hay uno aquí ¿no? justo que lo estuvimos buscando a media hora la otra vez porque me ponía a mirar para arriba y arriba no era vale we have the first puzzle y hierba amarilla esta me la voy a meter pero vamos en cuanto encuentre una una papelina me lío tremendo porro de hecho lo voy a hacer ya vamos a estar aquí perdiendo espacio ¿y qué puedo crear? punición de escopeta todavía no pero al final nos van a sobrar recursos porque no tenemos no tenemos pólvora y lo que he visto que te carrilea el tema de la pólvora son los los cuervos por aquí es de donde vengo o estoy yo mal sí y por aquí puedo saltar sí pero entonces el camino por donde es por aquí no es tiene que ser por arriba porque por aquí no hay salida no tenemos el combustible para la pinche lancha que por cierto salimos escaldados en el directo ¿os acordáis? de la zona esa donde se conseguía el combustible había muchos enemigos y muy duros esta parte si me suena del original está todo un poco cambiado pero ¿veis? este es el tío por lo menos se queja no nada me matan me sacan me han clavado los dedos en el cuello y ya está ¿no te los clavaban en el ojo? vale ¿cómo hacemos esto? ¿cómo lo hice la otra vez? le tiré granadas tenía un montón de granadas puede ser o intenté como juntarlos no se le puede dar con el rifle o algo creo que tiré de escopeta granadas y todo claro también dependerá si disparas en la cabeza o las piernas supongo mierda pensé que lo iba a stunear a ver voy a chutar esto lo he matado siiii ahí va eso la señora full focus acá socorro toma toma alguien más quiere dale a tu cuerpo alegría me cae en la que tu cuerpo para darle alegría y cosas y que cabrón el paz no le iba a dar una patada tres disparos en la cabeza me dura a ver la idea la idea sería haber mejorado la pistola para que puedas tunear pero como no la tenemos mejorada pues igual pasa esto por suerte ya es por poco más tiempo aquí había víboras y había que pillarlas en medallón azul munición de rifle igual debería usar el rifle más vale última víbora si encontramos otra ya nos la podríamos tomar en plan curación ahí está ay dios mía jesucristo prefiero campear la verdad me estoy moviendo porque escucho flechas pero no sé de dónde a ese de ahí debería estar muerto o se va a levantar vale está muertísimo pero no te puedes esconder vale aquí se nos liaba parda vamos para atrás esto no lo sube ni harto de sopa hay que hacer los parry de tres en tres oh la hierbita esa me ha jodido claro ahora vienen por todos lados un forastero un forastero que te mete una patada vale habría que apuñalar más de ese rollo debería aumentar la sensibilidad del joystick verdad esta me la comí en el directo hay que estar atento a lo que escuchas vale vamos a mirar el mapa aquí en el mapa nos indica que nos hemos dejado un tesoro y varias cosas primero que nada vamos a pillar pero aquí no es el medallón azul que los medallones azules hay que pillarlos aquí a navajazos ya gano yo toma hombre déjate de mierdas pensaba que era una víbora eso vale cuidado que viene a la señora y viene todo enfada calla hombre si yo vengo a por esto combustible de la lancha huevo de gallina calla hombre calla hombre se va a transformar o sea si no los rematas con el cuchillo se transforman en torticulis vale ahora a buscar tranquilamente lo que nos falta bueno tranquilamente entre comillas tienen una puntería con los malditos cuchillos o hachas vale tenemos otro proyecto de porro de curaciones no estamos tan bien como parece si vamos a sobrevivir es por mis huevos digo por los huevos de de gallina vale hay un tesoro ahí no no eso no es un tesoro muertísimo a ver señor las vale según el mapa aquí delante mía en mis narices hay un medallón 3 de 5 me dejé uno aquí bueno ahora como tenemos que volver también me he dejado munición de pistola no me lo puedo creer bueno eso de que tenemos que volver es muy relativo porque hay que ir aquí hostia ahora si que viene gente vale imagino que será el camino por aquí no me pegues por aquí por debajo no no era por aquí a la derecha abajo si hay por aquí oye quizá hexagonal ve madre mía unas pesetillas a ver señor está siendo usted muy pesado pues igual tenemos que volver a por el medallón y dejarnos de mierdas hostia esto lo que hay aquí no que vienen que vienen no sé si estoy yendo bien o estoy yendo mal pero estamos yendo hay que sudar un poco de los enemigos son muy pesados y necesitamos las balas vale y esta ahora será un atajito para llegar aquí donde la lancha y ya pirarte pero vamos a volver para atrás y lo sabéis para pillar el medallón más que nada tenemos 4 de 5 dejarlo sería un poco cruel que pasa buhonero welcome oye por aquí no está tan lejos en verdad igual si bueno digamos que es por aquí a ver si se va a escapar el monstruo debería ser por acá literalmente aquí un poco más adelante un poquito más para acá un poquito más para acá poder tesoro me he dejado un tesoro aquí a mi izquierda más atrás pensé que estaría en el suelo por algún motivo un rubí pues mira nos viene genial el pelo ha merecido la pena volverse vamos con buhonero man debería echar un guardado ¿no? oh welcome vale ya nos podemos pirar con la lancha tenemos el fuel gasoil gasoil la gasolina y ahora se complicaba ¿no? la cosa ahí hay que se vea que te gusta la gasolina oh no oh vaya mierda de lancha ¿no? ya se ha jodido busca un policía se viene peje lagarto gigante la salamandra según el lore es una salamandra una salamandra que no ha parado de crecer a ver apunta dispara fácil fácil o la música original me acuerdo todavía chaval se viene estornudo perdón lo siento es que ya sabéis que cuando me da el agua así en las narices pues pasa esto estamos en una barca me mareo pues estornudo me constipo ¿no? no estoy girando por donde no es toma esa no le da ¿no? que viene toma claro hay que mantenerlo más para que llegue más lejos toma a ver si no nos golpea la barca que por lo visto te puede romper la barca primera opción mal ahí a ver dónde está el bicho he fallado no 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 mierda nos va a joder la madera del barco igual toca que repetir yo aviso nos puede matar cuántos arponazos necesita y por qué fallo todos pregunta seria puedes no fallar un arponazo por favor ahora no sabemos por dónde va a venir vale ahí le he dado y ahora ¿cuánta vida tiene? pregunta seria oye oye muérete ya ¿no? la de morirte te la sabes a ver asomas o no wow me ha jodido toda la barca estoy a un hit morí morí como vil pescador ahora me come ¿no? obviamente ¿cuánta vida tiene el pescado este? por favor señor del lago esquivar gracias por la info esto lo vamos a saltar ya lo hemos visto no hace falta verlo dos veces dos vale esa no ha entrado esa tampoco tres no sé si manteniéndolo más tiempo hará más daño cosa que dudo a ver ¿por dónde nos vas a salir? joder soy malísimo vamos madre mía estaba apuntando a donde no era ¿y eso cómo se esquiva? moviendo la barca sin más joder no cargar último punto de control me bajo de la barca ya prefiero reiniciar y repetir todo la otra vez lo hicimos también de chiripa ¿no? porque madre mía la de arpones que estoy fallando la de vida que tiene venga llevamos tres cuatro cinco aquí cuidado le he dado a ver a ver a ver a ver toma somate vale ahí está otro alponazo bof al límite venga va le he dado en el aire otra otra esquivamos esto otro más no sé si le he dado esa tampoco la he dado es así vale vamos bien mejor que antes no le he dado por poco hostia esto me da que me da no 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 oye esto me está mareando normal primer golpe a la barca mal asunto ahí por lo menos le he dado le di solo le faltan 350 golpes no no por lo menos venga ya muérete esto ya es como la fase 2 muérete si lo estás deseando en verdad ya se pone nerviosa empieza a dar saltos no casi me tira de la barca pero por lo menos le hemos pegado un alponazo un alponazo como el de ya no venga va uno más dos más 50 más maldito bicho qué pesadilla buena pesca el día de hoy esto estará un poco inspirado en lo del monstruo del agonés y todo eso oh no F por Leon bueno pues fin del capítulo vamos a ver los resultados dificultad hardcore casi una hora de episodio eliminación 41 muerte 0 precisión 100% hombre con con lo del pescado este lo dudo un poco la verdad pero bueno ni tan mal vamos a guardar y yo lo dejo por aquí y nos veremos en el próximo episodio que será el capítulo 4 durará seguramente más que este hay episodios que o sea capítulos que son larguísimos de narices así que tener paciencia dejaros un like compartidos haceros miembros del canal darle al botón de gracias lo que queráis que todo se agradece así que un saludo a todos y nos veremos en la próxima